Hoy el británico cultural se suma a la fiesta en la música que es organizada por la alianza francesa y que después apaguen sus celulares y puedan vivir la experiencia de estar en un concierto en vivo y no estar solamente viendo sus teléfonos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recibamos con un fuerte aplauso a Pilar de la Oso. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! Esto es Jazz con Sabor Peruano. Empezamos con Miguel Paz. Desde, seguimos con otra grande de la música peruana. Alicia Lizara. Gracias. 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 Alex Sarri en la batería. Mico Quilín Coqui Romero en las tecladas. Ahora, un tema de los gran compositor peruano. Sin mal no recuerdo, fallecido hace 2 o 3 años, gran compositor, el maestro Juan Mosto. Digo, 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 Digo Digo bueno, en mi casa, el maestro Juan más suave. Este mundo no es tan lindo, es tan lindo, es tan lindo, es tan lindo. Digo, 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 Digo. Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas No habrán envidia ni rencor Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo No habrá un sorprendente No habrá un sorprendente No habrá un sorprendente Si no hayan aplausos No hayan aplausos Siempre conmigo Sufé No hayan aplausos Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Vida, cuando llegue este momento No habrán penas ni tristezas No habrán envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplazos, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso, mi amor Siempre conmigo Muchísimas gracias Antes que me olvide, muchísimas gracias Fernanda Puerta por esta invitación La verdad que este espacio es lindo, ¿no les parece? Está precioso Solo que cuando llueva, si no los músicos, nos le trontan Se terminamos, exacto Y ahora vamos a hacer un tema que a mí me encanta Que es, yo lo vi hace varios años En la película, seguramente muchos de ustedes también lo han visto Butch Cassidy and the Sundance Kid Que es la parte que huyen los ladrones en el caballo Y en ese entonces yo, yo era chiquita, por supuesto Y me quedé fascinada con el octeto vocal O sea, eran 6, 18, imagínense, 400 años Pero de verdad, muy buenos Y nosotros hemos hecho una humilde adaptación ¡Gracias! 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 Seguimos ahora con otro tema de otro gran compositor peruano, jovenel Ahorita para mí es uno de los mejores que tenemos vivos Porque de verdad hay que rendir tributo a nuestros compositores ahora que están vivos Porque después chau se acabó, no sean malos José Villalobos Ruiz Escucha la letra porque es bellísima Los Amantes Si te murieras viviente, me moriría también Si revivieras Si revivieras después, yo reviviría Por esta forma de amar, no hay imposibles, así te quiero mi bien, así me quieres Si Así me quieres ¿Cuánto se quiere así? Como queremos tú y yo Como queremos tú y yo No existe espacio vital que no podamos quedar cuando se quiere así Como queremos tú y yo 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 No existe altares, dime Que nos impida seguir Cuando se quiere así Cuando se quiere así Como queremos tú y yo Como queremos tú y yo Como queremos tú y yo No existe espacio vital que nos podamos llenar Así te quiero mi bien, así me quieres Así, así te quiero mi bien Así, así me quieres ¿Qué les pareció? Me alegro, me alegro. Y como yo no podía dejar de lado la música del Brasil, el maestro Sergio Aldeos hizo un lindísimo arreglo de un standard de la Bossa Nova de Antonio Carlos Robín. Algo a Jibéver, pero esta vez nosotros le hemos hecho nuestra versión en festejo. Eso. 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 Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora un tema que grabamos en el segundo disco de Jazz, con sabor peruano, que se llama Osa Díaz. Es un buenito, muy bonito. A ver qué les parece a ustedes. ¿Cómo he de vivir sin ti? Sin el amor de mi dueño, puede vivir sin ti, sin el amor de mi dueño. Adiós, 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 placer y consuelo. Al sol le quitaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le quitaste los rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas, a las estrellas, a las estrellas su encanto, a las estrellas su encanto, y a mí el pobre corazón. ¿Por qué el alma me robaste sin que nada me ofrecieras? ¿Por qué el alma me robaste sin que nada me ofrecieras? Adiós, adorada Brenda, adiós, placer y consuelo Adiós, adorada Brenda, adiós, placer y consuelo Adiós Adiós Ahora que se parece una adaptación del otro estándar de jazz De Rodgers and Hammerstein Lindo My Romance My Romance Doesn't have to have a hand In the sky My Romance Doesn't need a blue light blue Selling by No mind Only No train Stars No fire No song Stars My Romance Doesn't need a castle Rising in Spain Or dance What I'm sending you to Christ Refrain Wide awake I can make my own fantastic dreams come true On the best Doesn't need a castle There's a need I'll be by you I can make my own ¡Gracias! 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 Ales Sardines con la batería Marquita Mosteira. Del gran maestro Mario Cabañero, Hay días como hoy. Hay días como hoy En que te extraño más Que quiero hasta creer Que un día volverás Hay días como hoy En que todo es tan gris Que puedo recordar De hacerte tan feliz Cuando mi mundo era Tu amor de primavera Que se fue tras la quimera Una noche sin tu adiós Cuando mi mundo era Tu amor de primavera Que se fue tras la quimera Una noche sin tu adiós Pero si te recuerdas Como soy Si acaso te imaginas Como estoy Quizás un día de estos Como hoy decidas Regresar a mi querer Mil besos que te esperan Como ayer Yo sentiré de nuevo Amanecer Y tras la larga noche Sin tu amor Vendré el amanecer Y tras la larga noche Sincronización Y tras la larga noche Gracias por ver el video. 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 Gracias, Fernanda Cuarta. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias, Fernanda Cuarta. 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 Gracias, Fernanda Cuarta.